El estado de California ha roto un nuevo récord, suma 11 millones de ciudadanos que han dicho sí, para salvar vidas y se registraron como donantes de órganos, ojos y tejidos. Es el mayor registro de donantes de Estados Unidos y en el mundo. El trámite es sencillo, solo tiene que decir que sí, al momento de tramitar su licencia de manejo en el Departamento de Vehículos Motorizados de California. Esto al ponerse en marcha el mes nacional de donar vida. Cada año en abril, organizaciones de donar vida en los 50 estados participan en esta campaña nacional con el fin de salvar y mejorar vidas. Sí, pues creo que sería una muy buena opción para aquellas personas que en verdad lo necesitan porque si uno ya va a dejar de estar aquí en este mundo, pues qué mejor que salvar otras vidas y muchas vidas podemos salvar. ¿Ya has dicho que sí en tu licencia de conducir? Sí, de hecho sí. Porque uno va a fallecer, uno, de las cosas que tiene uno, que se quede a otras personas que les sirven, que sean más jóvenes, que otras personas de menos edad para que salgan ellos adelante. A mí me parece que está muy bien porque pues sigue, si se va uno, uno de mis queridos, de mis seres queridos, sí, pues pueda seguir adelante aunque sea un pedacito de la persona que se fue, ¿verdad? De nosotros, de mi familia y yo pienso que es para bien de las otras personas. ¿Dijo que sí en la licencia? Sí, 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 dije que sí. Pues lo que sirva de lo mío ya. Nadie es demasiado viejo para registrarse como donante de órganos, ojos y de tejidos. Las personas con diferentes condiciones médicas también pueden donar. Más de 21.000 personas que están en espera por un trasplante de órganos en Estados Unidos, aproximadamente el 20% viven en California. Actualmente el Departamento de Salud del Condado de Imperial California no lleva a cabo una campaña de donación de órganos. Noticieros Televisa, Daniel Melero y Alicia López Yañez.